¿Cuánto dura una hora para vos? Donde la libertad de los sentidos pierde la noción del tío ¿Cuánto dura una hora para vos? Banda Sander, espacio literario Recitales, entrevistas y vos como nuestro invitado Miércoles 21 horas en FM La Mosca Hay que poner la tuya y encabezar la lucha Porque bandas que no pueden tocar Hay muchas Poner la tuya y encabezar la lucha 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 Este sista incluido en el disco Es un tema de Martín Que hablábamos que Martín también Participa en la composición de las letras Activamente Es un tema de la lucha Y que bueno Como esto es una presentación con alma acústica También es uno de nuestros temas con alma acústica También así que bueno Nada Cuando los músicos digan Un, dos, tres, cuatro Surque en todas mis batallas Un camino hacia la luz Y aunque sea tan pesada la gran carga de esta cruz Y que sea el viento norte Me sople su verdad Sopla tristeza perdida Sopla llanto de ciudad Y que sea de ser Y que sea tan pesada la gran carga de esta cruz Y que sea tan pesada la gran carga de esta cruz Y que sea tan pesada la gran carga de esta cruz Y que sea tan pesada la gran carga de esta cruz Y que sea tan pesada la gran carga de esta cruz Y que sea tan pesada la gran carga de esta cruz Y que sea tan pesada la gran carga de esta cruz Y que sea tan pesada la gran carga de esta cruz Y que sea tan pesada la gran carga de esta cruz Y se ha de ser dentro de mil rayos de cordura Y desaprender, desentender los pasos de esta locura Y se ha de ser dentro de mil rayos Música 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 Música